Esa popularidad que no podemos dejar de mencionar que todavía mantiene el presidente Evo Morales se cristalice en votos. Es que lo que pasó en Bolívar fue un problema que responde a cuestiones geopolíticas internacionales, problemas nacionales y errores locales del mismo gobierno. La acusación de fraude está basada en un informe de la OEA que habla de irregularidades como en el 1% de las 36.000 de las elecciones de hace unos meses. Esas irregularidades no implican necesariamente fraude, pero de ese informe se agarraron tanto oposiciones como autoridades como la Secretaría General de la OEA, el mismo Estados Unidos, para calificarlo de fraude electoral evidente. El gobierno renuncia porque el ejército le exige que renuncie y eso generó una crisis que no es la primera en Latinoamérica de ese tipo. Digamos que las instituciones son secuestradas por ciertas élites que las usan es para sus intereses y en este caso esto es lo que ocurre con la fiscal. Y le pregunto, profesor Tajir, ¿no le parece que cuando Evo Morales no acató la voluntad del pueblo y se volvió a postular o volvió a buscar una elección más, también no estaba obedeciendo a lo que buscan las mayorías y lo que justamente usted acaba de cuestionar? A eso me refiero con errores del gobierno, digamos. Un error que cometió Evo Morales hace ya varios años fue no construir un relevo generacional, intentar usar su popularidad para reformar nuevamente la constitución y al fracasar usar otras vías institucionales para lograr su objetivo político. Digamos que los personajes que hoy están postulados a la presidencia de Bolivia son personajes que se debieron postular a las elecciones del año pasado y ese es un error nacional, ¿sí? Ahora, ese error no justifica un golpe de Estado porque de todas maneras el periodo de Evo Morales iba hasta diciembre. Entonces, no había razones democráticas para que en estos momentos haya una senadora de un partido minoritario decidiendo como jefa de Estado de Bolivia y como candidata presidencial en estos momentos. ¿Usted cree que Morales reúne todos los requisitos para poder participar en los comicios? Como senador de Cochabamba, como candidata al senador de Cochabamba, pues definitivamente. Hay una serie, siete federaciones cocaleras que lo postularon como su presidente, entonces es un líder social reconocido. Son las mismas organizaciones sociales que lo llevaron a la política boliviana en los 90 y que lo hicieron un líder nacional. La oposición de Bolivia sabe que es el base del elegido senador, si lo dejan postularse. Y por lo tanto, las razones que se están dando para cuestionar su postulación son razones igual de políticas que responden al hecho de intentar bloquear al MAS en su intento de recuperar el país. ¿No considera usted que el presidente Evo Morales no debería estar con un asilo político como maneja hasta el momento, sino debería estar enfrentando la justicia y afrontando dentro del país? Porque un poco también lo que él estaría buscando con esta elección es lograr tener una inmunidad. Pues es que el asilo político es un derecho... Sí, no, no, yo no niego, yo no niego, yo no niego que sea un derecho humano. Le pregunto si, pues de la misma manera, no debería él estar afrontando la justicia dentro del país y no buscando lanzarse por al Senado para lograr una inmunidad. Si existieran las garantías de instituciones públicas, objetivas y demás, como debería ser cualquier sistema de justicia republicano, pues uno diría, sí, que lo enfrente. Pero cuando usted tiene a la Organización de Estados Americanos en contra, cuando usted no tiene las garantías de que su vida va a estar, no va a correr riesgo, cuando usted no tiene las garantías de un juicio justo como está ocurriendo, pues eso, usar el asilo para evitar que su vida corra peligro y que su libertad se coarte, pues es algo que no solo hace Llevo Morales, sino que, por ejemplo, está haciendo Rafael Correa también por una persecución judicial parecida. Bueno, y los dos, y los dos, y los dos, y los dos, usted ha hecho una comparación entre Rafael Correa y Llevo Morales, los dos tienen que enfrentar el uno por casos de corrupción, el otro por delitos de falsificación y alteración, la obstaculización de procesos electorales, que tienen que responder, y los dos están tal vez también optando por el mismo camino de lanzarse a elecciones para lograr inmunidad y no enfrentar los juicios. Por eso, lo que le estoy diciendo, digamos, eso no es algo nuevo en América Latina, por ejemplo, pero no creo que el tema sea de postularse para evitar un juicio o evitar una sentencia, más bien el problema es que se está postulando, ¿por qué? Pues porque hay una serie de organizaciones sociales que los siguen reconociendo como un líder nacional y que están reclamando que lo que ocurrió hace unos meses fue un golpe de Estado. Cuando hay tanta fragilidad institucional como está ocurriendo en Bolivia, de hecho hay politólogos que dicen que en Bolivia hay mucha sociedad y pocas instituciones, pues uno no puede simplemente guiarse por reglas o por normativas jurídicas, sino que tiene que entender que lo jurídico también es político. Hay un problema de poder y el problema de poder solo se arregla si se arregla democráticamente y se arreglaría en elecciones y si hubiera garantía las elecciones libres, justas y objetivas. Digamos que el hecho que Morales esté en Argentina y no esté en México tiene que ver con que está intentando asumir su papel de líder del movimiento del socialismo, porque pues él comodamente se pudo haber quedado en México, como por ejemplo le ocurrió a Manuel Zelaya en el golpe del 2009 en Honduras. Manuel Zelaya le tocó irse del país y volvió muchísimos años después y postuló a su esposa. Entonces, en este caso Morales no está haciendo eso, no está escapando y evadiendo responsabilidades, las está asumiendo pero desde la vida pública. Las está dilatando quizás y está esperando tener un resguardo en el momento de ser electo que le protege, que le da una inmunidad. Pero si usted decía que tiene que ser escuchado y que las elecciones deberían ser justas, pues hubo varias inconformidades y no únicamente el informe al que usted hacía referencia, sino la misma ciudadanía salió a las calles porque no estaba conforme con los resultados. Y el mundo entero vio cómo el sistema, un sistema de conteo, colapsó, se apagó y después aparecieron datos con otra tendencia. Si nos guiamos por el informe de la OEA... No, 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 no por el informe de la OEA. Lo que vimos los medios internacionales cuando estábamos siguiendo estas elecciones y el conteo se paró, se fue y cuando regresó ya no tenía la misma tendencia. Exacto. Los medios internacionales estaban repitiendo lo que los observadores de la OEA estaban reportando en el momento de las elecciones. El informe salió semanas después, el informe concreto ya con las cifras y los datos. Y el informe dice con claridad, yo le invito a que lo lea, el 1% de las 36 mil meses. Si nos ponemos a comparar, hay más irregularidades en un sistema electoral como el colombiano. Yo no estoy justificando un fraude, yo lo que estoy diciendo es que no hubo un crimen, o sea, no hubo un intento real de fraude si uno se guía por las cifras, porque hubo un 1% de las mesas. O sea, señor Tajiro, entonces, si es bajito los votos que se cambiaron, entonces no hay un crimen, no. O sea, cuando hay una irregularidad, sin importar si sea 1, 2 o 20 mil votos. Le repito, irregularidades no implica necesariamente un crimen. Por ejemplo, irregularidades puede ser que hubo tachones o hubo enmendamientos en los informes de los tarjetones. Eso es una irregularidad. No necesariamente implica compra de votos o manipulación de los resultados, ¿sí? Entonces, basándonos en el informe de hoy, no necesariamente hubo fraude electoral. Ahora, como el problema no es única y exclusivamente jurídico, sino que es sobre todo político, pues entonces lo que está haciendo Bob Morales es enfrentar el problema desde él, desde las organizaciones sociales y demás, porque es cierto que muchas personas salieron a la calle a cuestionar al gobierno. Pero también es cierto que salieron muchas personas también a respaldarlo. Si uno se da una vuelta por las carreteras de Bolivia hoy en día, hay un montón de avisos de apoyo a Morales, hay un montón de gente que ha salido. No, no, se lo puedo creer, se lo puedo creer, porque si algo tenemos en los pueblos latinoamericanos es que olvidamos y perdonamos con mucha facilidad. Señora, también tengo que despedirme, porque se me acaba el tiempo, pero rápidamente, ¿en cuántos días se tiene una resolución clara si Evo Morales puede postularse o no? El tribunal está revisando todas las denuncias. Yo creo que en más de una semana, ya está claro eso, en menos de una semana. Esto no parece una entrevista. Son 13 líderes políticos y son 11 más a los que se les está cuestionando la postulación. Le quiero agradecer muchísimo a Samil Tajir Político. ¡SAMIL! Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en hoy en el mundo. Que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias por la invitación. Y nos vamos a una breve, breve pausa. Cuando la Fiscalía de la Paz abrió un proceso penal contra Evo Morales, con fraude electoral. Esto podría estar complicando aún más sus aspiraciones políticas.